Música Invitamos al profesor Oclives a acercarse con sus dos policías A ver de quiénes son, cuáles son los alumnos que van a... A ver si me dan la nota por favor Oye, entonces la Municipalidad Distrital de Saíque va a ser su ceremonia especial Por los 200 años de independencia en este año del bicentenario Ahí está, en la escolta, en el asta de honor Representado en la primera fila El señor Máximo Potenciano Queiroz Alcalde de nuestro distrito de Saíque Marchando a paso firme ahí Sus trabajadores, funcionarios ¡Fuerte los aplausos! Fuerte los aplausos para nuestra autoridad política Señor Máximo Potenciano Queiroz Ahí está, un hermoso número Quienes recuerda los tiempos de Cachacara Los tiempos de servicio militar Fuerte los aplausos Ahí está, su batallón Los trabajadores Quienes comparar también Fuerte los aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Todos marchando! ¡Nuestros amigos de la Municipalidad Estrital de Saigue! ¡Fuerten los aplausos! ¡Fuerten los aplausos! ¡Fuerten los aplausos! ¡Fuerten los aplausos! ¡Fuero! ¡Fuerten los aplausos! ¡Instit opinión entonces, de nuevo! ¡Fuerten los aplausos! ¡Todoин Auto 이제! Gracias, muchas gracias. A continuación vamos a dar el pase al profesor Olírez quien va a presentar a dos niños con dos poesías. A ver, creo que el profesor nos plantea. Muy bien, a la ponencia de YouTube, el señor de Belémano, el nombre de uno de los chiquitos, Angie, 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 Jimena.